Tomemos un café con arte en el Teatro Varal. El Teatro Varal de Maracaibo se ha convertido en el epicentro de la experiencia cultural única. Tomemos un café con arte, esta iniciativa, apoyada por el arquitecto Jesús Lombardi, ha reunido entusiastas del arte y el café en una serie de encuentros memorables. Durante estas tertulias figuras, como Alberto Verdalles, Jovino Ricio, Andrea Gran y Caterin Paola Meléndez, han compartido anécdotas y risas, mientras preparaban su propio expreso, sumergiéndose en el arte de la cafetería. La alegría y el entusiasmo fueron palpables, cada sorbo de café llevaba consigo historias, y la calidez de la compañía, Jorge Castillo, Mónica Balbuena, Mirna González. Y muchos otros se unieron a la gran familia del Teatro Varal para disfrutar de estos momentos, Gerardo Varela y Domingo Rafe, los visionarios detrás de Tomemos un café con arte. Han creado, no solo un evento, sino una comunidad, donde el café sirve como pretexto, para celebrar la cultura y la amistad. Este movimiento es un recordatorio, de que el arte y la cultura pueden florecer, en cualquier lugar, incluso alrededor de una máquina de expreso. Es una invitación, apreciar los pequeños placeres de la vida, y a reconocer, que a veces un simple café, puede ser el inicio de algo extraordinario. Salud, por muchas más reuniones llenas de arte, conversación, y el inconfundible aroma del café. En la paleta de la vida, cada café compartido con amigos, es una pincelada, que da color a nuestros días. ¡Gracias! 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 Gracias.